Arriba la vida, arriba el amor Apaculapena, amaco el olor Arriba la vida, arriba el amor ¿Dónde estamos? En el cerro Arriba, ¿sí o no? ¿Qué una vuendecita a las soltinas Del centro poblado de Chocolate Republica Aquí estoy con mi Claquis, ¿sí o no? Otra señora necesita Otra señora necesita Qué bonito Y nos vamos acostumbrando Y para cantarles para mi suegra Soy de vieja testepini Ujas nata, machas nata Huaca, haka, pish, mustaspas Cacherini, vieja tapa Uno más Soy de vieja testepini Ujas nata, machas nata Huaca, haka, pish, mustaspas Cacherini, suidad tapa Y para todas mis suegras Costa, cierra y cerro Así o no Qué bonito Te quiero mi amor Laquita A ti Contigo siempre me voy a casar Aunque tu mamá No me quiere Esa esfera Malvada No me ha tocado Eso Contigo siempre me voy a casar Y para todas mis suegras Estamos en el cerro, pues chiquita linda, haciendo canciones, también haciendo el amor, de todo lo más nosotros hacemos, nos hemos escapado. Ahora mamá, ¿qué nos va a decir? Un saludo para todos mis amigos de toda Bolivia, Cuchabamba, Oruro, Santa Cruz, toda Bolivia, así nos vamos, vamos bailando, vamos gozando.